Parte de la agenda del nuevo ministro de Comercio, Julio Moltó, es ayudar a la creación de empleo y mejorar también, lograr el crecimiento del país. ...del gobierno nacional designados por el presidente Cortizo para comenzar las transiciones a partir formalmente del 3 de junio. Dicho eso, yo creo que nosotros debemos entrar como ministros ahora designados en cada una de nuestras carteras y empaparnos de cómo están las situaciones, como las han dejado los otros ministros o encargados de instituciones públicas, para poder realmente brindarle un informe a la nación de cómo van los avances y qué toca hacer. Nosotros definitivamente crearemos y generaremos los mejores equipos para trabajar con todos los temas que a la nación panameña le competan. Yo creo que lo importante desde la cartera que a mí me ha tocado manejar, o me tocará manejar, es sobre todo incentivar a la empresa privada, ayudar a crear empleo, que la industria de Panamá crezca, apoyar a los ministros de turismo y a todos los demás de trabajo, porque toca mucha relación con los ministerios para que Panamá eche para adelante. Yo creo que de ahora en adelante ese será nuestro trabajo y rendiremos nuestros informes transparentemente, atracción de inversiones nacionales, internacionales. Yo creo que esa es la labor del Ministerio de Comercio y rendiremos informes a la nación constantemente respecto a eso. Ministro, hay una agenda comercial que se paralizó durante cinco años, había una negociación con China andando, hay varios tratados de libre comercio que se quedaron en la gatera, no pasaron el filtro de la Asamblea Nacional de Diputados y hay países que nos están pidiendo tratados de libre comercio, mayores intercambios comerciales, le hace India, Singapur, Indonesia, etc. ¿Cómo quise usted afrontar el tema de la agenda de comercio internacional? Con mucha buena voluntad, yo creo que eso es un buen indicio para Panamá, tal cual el Presidente de la República lo ha dicho, queremos incentivar a que Panamá genere empleo, esa es una de las primeras promesas de campaña con el programa de primer empleo, pero generar empleo a través de la inversión, a través de tratados, yo creo que se crearán los equipos necesarios para poder tratar todos esos temas con todas esas naciones que tienen un interés, yo creo que debemos verlo con buenos ojos que tantos países estén interesados en tener tratados de comercio con nosotros de la forma que sea y se analizan de la forma que convenga para Panamá y para los otros países y el beneficio de ambos. El sector agropecuario pide la renegociación del PPC con Estados Unidos. Creo que hay que hablar... Estados Unidos dice que eso no es viable, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que hay que hablar con el Ministro de Desarrollo Agropecuario y en esos temas pues haremos coordinación entre ambos ministerios. Gracias. 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 Gracias.